Mire, en esta entrega de estos apoyos se hizo de una manera muy mal. ¿Mal por qué? Porque cada pueblo está saliendo un 40% y supuestamente aquí tenemos ganada la pérdida total de todo el municipio. Es una poquedad lo que se está dando, son 1.200 por persona, ni siquiera es por hectárea, es por persona. Y pues qué bueno, qué bueno que a toda esta gente se le esté dando, pero es una poquedad para la pérdida total. Nos comentan algunos de los campesinos presentes que existe una lista que levantó el municipio, la cual no fue respetada por el gobierno estatal al momento de sacar la lista de beneficiarios. Inclusive esas relaciones yo las llevé directamente a Sagader, me dieron de recibido y de ahí aparecieron, si acaso 20 por lista o unos 30 y lo demás aparecieron. Como le vuelvo a repetir, eso que se dio está bien hecho porque de todas maneras todos nos debemos a la pérdida total. Yo lo que sí reclamo ante Sagader, ante Matú, que esto debe hacerse general porque es pérdida total. Y la gente, o sea todos los campesinos están inconformes con esto. La anomalía es que desarrollo rural municipal ni siquiera lo tomaron en cuenta, ¿verdad? El día que hicieron la entrega, para eso tenemos la oficina de desarrollo rural, que es la que responde al municipio de Guadalupe Victoria y lo hicieron donde ellos quisieron e inclusive ahorita lo están haciendo donde ellos están diciendo. Nosotros tenemos auditorio, tenemos ahí desarrollo rural para que respondan tal y como debe ser. Gracias. Gracias. Gracias.